Enero. Estamos en febrero, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. Así que espero que todas estén muy bien. Hoy les traigo, como dice el título, mis favoritos de enero. Aquí tengo mis favoritos, así que voy a comenzar. No tengo muchos, pero quise hacer el video. Quiero compartir las poquitas cosas que tengo. Y voy a comenzar con este de acá. Este de acá es de Victoria's Secret, si no me equivoco, sí. Y es Blooming Romas. Este está riquísimo. Sabe como a rosas. Es más, dice pétalos de violeta con raspberry. Está súper riquísimo. Me encanta. Y esto es lo que estuve usando. Es más, este lo estuve usando diciembre y enero. Así que me súper encanta. Es como fuerte. Un poquito fuerte, nomás que lo pones, pero va desapareciendo el olor y quedas como con un poquito de olor a pétalos. El siguiente es este. Y estas son de Hallie Hansen y son las waxings. Según que para las cejas, los labios y la bikini zone. Ok, yo no lo uso en bikini zones. Lo uso para los labios. Este, sí, me salen unos vellitos medio feos ahí. Pero este lo he estado usando ya por más de un año. Y antes había probado otros que no me funcionaban muy bien. Este viene con diferentes tamaños. Trae diferentes strengths. Trae estos que es como más cuadraditos. Y trae este que son tres. Viene más pequeño. Y estos así, más largos. Yo lo que hago, los largos los corto. Y los voy usando por poco. Y trae esta que es el aceite que te pones después. Dice enriquecido con vitamina E. Y este es el que venía en la caja anterior. Porque solo un poquitito utilizas ya. Así que el que venía con este kit todavía está. Lo tengo nuevo por ahí. Voy a partir esta que es la Aveeno. Y soy fanática de la crema de Aveeno. Siento que te deja hidratante la piel. Y suave. Pero esta en especial me encanta. Y la uso más que todo en las noches. Es más, mi esposo también la usa. A él le gusta. Y esta es la Stress Relief. Que es para el estrés. Para relajar los, you know, el estrés. Dice que probé moisturizer por 24 horas. Así que el olor que esta tiene. Huele súper relajante. ¿Ok? Esto cuando me lo pongo en la noche. Rapidito me relaja. Y no solamente a mí. Mi esposo también. Así que es el favorito creo que de los dos. ¿Ok? Esto me ha encantado. Y estas son las toallitas desmaquillantes Lumine. Estas no las había probado. Las compré el mes pasado. Y son Sensitive Touch. Mi piel es como muy sensible. Mi cara es bien sensible. Así que cuando yo uso las toallitas para limpiarme. Tengo que ponerme crema en el instante. Para que mi piel esté más suave. Estas. Le puedo quitar el maquillaje. Y quedarme sin echarme más una crema en la cara. Y mi piel queda más suave. Así que esta me ha súper encantado. Huele rico. Dice que no tiene olor. Pero sabe como a fresco. Tiene un olorcito suave. Así que es para piel sensible. Y dice 100% orgánica. Y luego acá dice 95% es natural. Así que esto me ha súper encantado. Otra cosa. Y esto es maquillaje. Que este también me ha encantado. Este es el Rafflon Photo Ready. No sé si. No creo que se lo había mostrado. No estoy segura. Viene con su espejito. Y trae la esponja. Viene como con una malla. Que cubre. Que lo está tapando el producto. Así. Te muestro. Mira. ¿Ves? Y es como cremosito. No sé. Me encanta la textura. Que tiene. Bien suave. Otra que estuve utilizando mucho. Y que me está gustando también. Es la Photo Ready. Photo Ready. De Rafflon. Esta también la estuve utilizando mucho. Y me ha gustado. Así que. Les muestro esto. Esto se los mostré en. My Ipsy Bag. Esto me vino en diciembre. Y como pueden ver. Lo he estado utilizando. Solamente un poquito. Por gotita. Y lo aplico en las puntas del cabello. Y también lo he aplicado. En la cara. Por poquito. Porque. Como les digo. Mi piel es bien sensible. Y con la califacción. Porque está frío. Con la califacción. Se reseca. Y se me pone fea. Este. Para el verano. También. Por el sol. Tiende como a romperse de acá. Y para el invierno. También se pone reseca. Entonces. Aplico esto. Y esto me está funcionando muy bien. Como les digo. Y también con las toallitas. Me están funcionando muy bien. Así que. Definitivamente. Este es el. Jossie Morgan Oiled. Organ Oiled. Estuve usando mucho. El mes. Y esto fue el mes de diciembre. Y el mes de enero. Fue este blush. Y no sé si. Yo creo que ya se los mencioné. Este Essence. Y es muy económico. Creo que 3 dólares. Dos y algo. Y. Es bien. Es un colorcito bien suave. Bien tierno. Así que. Este me ha estado encantando muchísimo. Y es. Baby Doll. Este yo creo que ya se lo había mencionado. Pero lo estuve utilizando muchísimo. En diciembre y en enero. Que estuve súper utilizando. Fueron los labios rojos. Y. Abajo de eso. Estaba utilizando este. Que es de Prestige. Y es. Un lip liner. El color. Amore. El número 2. Diez. Amore. Este. Me gusta mucho. Que es. Bien suavecito. Lo puede ver ahí. Es bien suavecito. Y el color rojito. Así que. Hasta el nombre. También me encanta. Este lo estuve utilizando mucho. Abajo. Y no solamente abajo de. De pintalabios rojos. También lo utilizaba abajo de. Pintalabios rosados. Para darles otro toque. Estoy terminando. Otra de las cosas que he estado utilizando mucho. En estos días. Es la. Mary Kay. Y este es. Pink. Stardust. Este es. Un mineral. Highlighting powder. trae como un tono rosado oscuro. Como casi bronceado. Y el tono clarito. Últimamente me he estado dando por utilizar este. Y me ha gustado. Y es el Maybelline. Es el eyeliner. Y este me encanta para hacer la línea arriba de los ojos. Y ya necesito comprar otro. Porque ya. Es más. Casi ya no tiene. También les dejo saber el Elf. El Elf Primer. Eye Primer. Este lo he estado utilizando. Es más. Este casi siempre lo utilizo. Y me funciona muy bien. El maquillaje en los ojos me dura por varias horas. Así que. Y súper económico. Un dólar. Dos dólares. Otros que también fueron mis favoritos de diciembre y de enero. Fueron los shampoo Head & Shoulders al rescate. Pero. No los tengo conmigo. Porque me los terminé. Y se me olvidó y los boté. Pero necesito irlos a comprar otra vez. Definitivamente. Sentí que. Me funcionaron genial en el cabello. Así que. Se los recomiendo. Head & Shoulders al rescate. Que son la nueva versión que han hecho con olores. Tienen diferentes olores bien ricos. Lo siguiente es esto. Y esto es de Rathlone. Es un nail clipper. Un corta uña. Este me encanta porque. Se abre de acá. No sé cómo es. Acá. Se abre esta parte de acá. Y tu uña queda ahí. Los pedacitos que te cortan de las uñas. Quedan ahí. Así que. Este me ha súper encantado. Es más. Este es mi favorito de. De enero. Y mi favorito de todo el año pasado. Porque. Cuando me corto las uñas. Me gusta. No sé. No me gusta que queden por ahí. Así que. Esto me ha súper encantado. De por último. Les. Mi bebida favorita. No sé por qué. Pero diciembre y enero. Me ha dado por tomar tanto de esto. Antes. Hace años. Yo era fanática de estos. Después. Dejé de tomarlos. Y. Otra vez. Me dio como por volver a tomarlos. Y. Es el Arizona Iced Tea. Y. Eso sí que. Tiene varias calorías. Tiene 90 calorías. A ver. Déjame ver. Tiene como 200 calorías. Y. Pero. Cero calorías. Fat. Pero. Aún así. Creo que son varias calorías. Pero. Anyway. Dice 100% natural. No. Preservative. No artificial. Color artificial. Ni artificial. Sabor. Así que. Ya. Y solo cuesta 99 centavos. Les estoy ganando un C. Bueno. Estos son mis favoritos. Espero que te haya gustado. Este. Nos vemos en el próximo video. Chao.